Pedro Sánchez no solamente es el presidente del gobierno de España, sino que es el presidente de turno de la Unión Europea. Por lo tanto, había una especie de doble, vamos a decir, exigencia de solemnidad y de institucionalidad que evidentemente él truncó. Él es un especialista en exportar conflictos, porque él vive felizmente en el conflicto, en el ataque, en el golpe. Y él era feliz ese día. Él es un Gary Cooper, el Gary Cooper de Tetuán, que ha conseguido, porque nació en el barrio de Tetuán, igual que su hermano el músico, han conseguido exportar uno la no música y otro la antipolítica, en este caso, al Parlamento Europeo. Tanto el discurso de Dolores Montserrat como el de Jorge Buxade fueron buenos. Incluso la interrupción canina fue buena.